¡Despierten, vampiros! ¡Empiezan las vacaciones! ¡Uf! ¡Dormí muy bien! ¡Oh! ¡Hoy es el primer día de vacaciones! ¡Woohoo! Apuesto que pasar las vacaciones solo es muy aburrido. ¡Tengo una idea! ¡Pasaste la audición de vampiros! ¿Qué? ¡Vamos, mi nueva amiga! ¡Vamos a pasar unas divertidas vacaciones juntas! ¿Dónde está mi amiga? ¡Y vamos a jugar voleibol! ¿Dónde estás? ¿No vas? ¡Como sea! ¡Oh! ¡Un vampiro súper rápido puede jugar al voleibol solo! ¡Fácil! ¡Mi equipo ganó! ¡Hola, humana! ¡Vamos a jugar un juego! ¿Quién puede permanecer más tiempo bajo el agua? ¡Vas primero! ¡Lo estoy cronometrando! ¡Eso es todo! Bueno, claramente no eres una sirena. ¡Es mi turno! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Ambulancia? ¿Qué pasó? ¡La chica lleva una hora ahí! Bueno, esperemos. Respira. Luego aguanta. ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Aquí está la ganadora! ¡Mira, Lily! ¡Te enseñaré a volar! Solo tienes que convertirte en murciélago. Y mueve tus alas tan fuerte como puedas. ¡Oh, wow! ¡Quiero intentarlo! ¡Wow! ¡Es tu turno! ¡Excelente! ¡Oh, eres un poco desprolija! ¡Ve derecho! ¡No, el árbol! ¡Ups! Necesito más práctica. ¿La piscina es demasiado llena? ¡Tengo mi propia piscina privada! Llenemos el ataúd con un poco de agua. Y, por supuesto, añade una bomba de baño sangrienta. ¡Un spa de vampiros! Podría quedarme aquí para siempre. ¡Quiero un traje de baño nuevo! ¡Wow! ¡Oh, el rojo sangre es mi color favorito! ¡Me encanta! ¡Hace que mis curvas de vampiros se destaquen! ¡Mira esa chica! ¡Oh! ¡Vamos a broncearnos! ¡Estamos demasiado pálidas! ¡Mi piel! ¡Estoy ardiendo! ¡Vamos! ¡Hola, bruja! ¡Mi amiga necesita tu mejor protector solar! ¡Tu pedido se está procesando! ¡Solo uso ingredientes frescos! ¡Guau! ¡Una estaca! ¡Relájate! ¡Esa es mi mini licuadora! ¡Tu protector solar de vampiro está listo! ¡Gracias, bruja! ¡Eres la mejor experta en belleza! ¡Ahora no me quemaré al sol! ¡Ahora no me quemaré al sol! ¡Guau! ¡Qué bombón! ¡Ese es el novio de mis sueños! ¡El chico de los sueños resultó ser un hombre lobo! ¡Ven aquí, chico! ¡Ew! ¡Un hombre lobo asqueroso! ¡No es mi tipo! ¡Vampiro! ¡Cálmate! ¡Solo quiero que me des un masaje relajante! ¡Bien! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Eso es lindo! ¡Masajea mis músculos! ¡Cazador de vampiros! ¡No se preocupen, señoritas! ¡Estoy de vacaciones! ¿Me podrían ayudar? ¡Quiero hablar con esa chica de allí! ¡Y necesito algo increíble para impresionarla! ¡Te voy a comer! ¡Fuera de aquí, vampiro asqueroso! ¡Te salvé, hermosa! ¿Puedo tener tu número? ¡Bienvenida a nuestro costoso restaurante! ¡Adelante! ¡Alto! ¡No siguen el código de vestimenta! ¡Lo siento! ¡No puedo dejarlas pasar! ¡Dilo de nuevo! ¡Nos dejarás pasar! ¡Bienvenidas! ¡Mi hipnosis funciona de maravilla! ¡Bonito lugar! ¡Y el servicio es estupendo! ¡Te acabo de decir que no te muevas! ¡Los camareros son tan dulces! ¡Oye, hermosa! ¿Puedo tener tu número? ¡No, gracias! ¡Ya estoy llena! ¡Vuelve mañana! ¡Ups! ¡Es ella! ¡Una celebridad de Troom Troom! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo tomarte una foto? ¡Gracias! ¡Veamos las fotos! ¡Oye! ¿Dónde está ella? ¡No hay nadie aquí! ¡Nos gustarían dos deliciosas bebidas, por favor! ¡Aquí están sus bebidas! ¡Ew! ¡Esto es asqueroso! ¡Toma! ¡Podrás verter este suplemento dietético en nuestras bebidas! ¡Dos Flo de Mary para las encantadoras damas! ¡Oh! ¡Ahora eso sabe bien! ¡Gracias! ¡Mi próxima víctima es... ¡La piscina! ¡Es hora de nadar! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Ayuda! ¡Eso parece sospechoso! ¡Creo que son vampiros! ¡Lo comprobaré con ajo! ¡Estoy llena! ¡Ahora puedo nadar! ¡Detente, Lily! ¡Ay, ajo! ¡La piscina está envenenada! ¡Vas a pagar por esto! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oye, Benny! ¡Mira! ¡Tengo una sombrilla para nosotros! ¡Ven más cerca! ¡Ven más cerca! ¡La zombie simplemente no puede sentirse cómoda en la playa! ¡Clementina! ¡Tengo algo para ti! ¡Esta es tu propia tumba en la playa! ¡La zombie desenvuelve su tumba en la playa! ¡Ahora se siente como en casa! ¡Es tan cómodo! ¡Oh, Clemy! ¡Esa no es una almohada! ¡Es una lápida! ¡Aquí la acabaré más profundamente en la arena! ¡Clementina se relajó tanto que se quedó dormida! ¡Oye, Clemy! ¡Me asustaste! ¡Incluso una zombie quiere una sesión de fotos en la playa! ¡Sabes, Clemy! ¡Tu ropa no combina! ¡Necesitamos algo más veraniego! ¡¿Qué tal un traje de baño zombie?! ¡Eso está mucho mejor! ¡Wow! ¡Clementina se puso tan delgada para el verano que puedes ver sus huesos! ¡Zombie posa! ¡Publiquemos las imágenes en Zombiegram! ¡Los zombies tienen la piel muy pálida! ¡Se queman muy fácilmente! ¡Au! ¡Quema! ¡Ya voy a encontrar mi mano con protector solar! ¡Cuando estoy en la playa, el protector solar es mi mano derecha! ¡Ahora mi pálida piel de zombie está a salvo! ¡Clementina se sumergió demasiado! ¡Y su cerebro se fue flotando! ¡Ups! ¡Ese es mi cerebro! ¡Oye, Benny! ¡Mira! ¡Es mi cerebro! ¡Mira, es grande! ¡Wow! ¡Clementina! ¡Vamos a jugar! Este cerebro zombie es una buena pelota de voleibol Pero Ben lo lanza demasiado fuerte Y el cerebro de Clementina vuelve a entrar en su cabeza ¿Te gustaron nuestros vampiros de vacaciones? Entonces comenta a continuación y dinos si te gustaría pasar tus vacaciones con un vampiro Y no olvides darle me gusta a este video Suscribirte al canal y hacer clic en la campana Para no perderte ningún video nuevo y gracioso De Troom Troom